Música Llego con nudo en la garganta Para ver si así tu me concedes una parte de tu alma Sé que no lo crees, que yo no soy lo que piensas Tú no eres esa musa que recorre mi cabeza Ya no veo tu sonrisa, tengo cosas más que ver Como esa mirada falsa que me dabas al amanecer Tú no eres todo y yo no soy poca cosa Yo soy siempre lo que soy, aunque tú fueras mil cosas Mis prosas, mis canciones que casi me matan Pensamientos que provocan no dormir cada semana Es mi lucha, es mi forma de mirar las cosas Que ese ser sin ser, sin verse, apreciar las cosas Las pocas que tú nunca pudiste mirar Solo escribo cada noche para poder respirar Eres la rosa, la mancha del marco que pude guardar Aún así te siento ajena, nada se puede cambiar Esta personalidad que me tiene en decadencia Ya no hay forma para hacer cambiar Cada consecuencia a mi cuerpo, solo es forma de monotonía Descomposición de acción para la clase que siga Pobre de las manos, rico de escritura Yo le dejo a su merced todas las frases que diga Histeria Por no ser lo que siempre quisiste Nadie pudo convencerme autoestima de ser imbécil Me he tomado los hechos Por tantas deudas ya dejé de ver la luna Por no mirar las estrellas ya me ves en ella Otra parte mía, no te lo puedo ocultar Si son complejas ya es momento que lo creas Por si no lo entiendes ya sabes que soy de mí Pero amar me duele, sé que ya no hay relevancia Para hechos justos, disgustos, nunca tuviste malos gustos Era soñar con la noche de primavera Porque el boli y el papel siempre se llevan Nunca me sirvió jugar Sin ser amable quiero una mujer cuerda Pero que nunca amarre mis prosas Mis canciones que casi me matan Pensamientos que provocan no dormir cada semana Es mi lucha, es mi forma de mirar las cosas Yo sé ser sin ser, sin verse, apreciar las cosas Las pocas que tú nunca pudiste mirar Sores crudo cada noche para poder respirar Ajeno a tus complejos, te siento ajena Pero son mis versos aquellos que juramos Una vez aún así te siento ajena Pero no lo ves, puedes entender Mi sacrificio para que quiero saber Si estamos perdidos La mancha del marco que pude guardar Aún así te siento ajena, nada se puede cambiar Mis prosas, mis canciones que casi me matan Solo escribo cada noche para poder respirar No sé lo que tú Yo creo que sí Y te aseguro que no puedo entender por qué estás sentada aquí ¿Qué? Habla con él por lo que más quieras ¿Qué? Me va a cambiar, ya sabe cómo me siento ¿Cómo lo sabes, Jackie? ¿Se lo has dicho? ¿Le has dicho a Alex? Creo que estás cometiendo un grave error ¿Le has dicho que le quieres? Y si se lo digo y sigue sin quererme Bueno Pues quedarte contemplando el amanecer Y tu padre te traerá café y croissants No es tan fácil, ¿sabes? Tú eres quien lo hace difícil Si hubiera tenido que pasar otra cosa Ya habría ocurrido ¡Suscríbete al canal!